Inmediatamente, la reacción. La empresa Falcondo advirtió que la ley que declaró hoy a Loma Miranda como parque nacional viola la ley minera, la seguridad jurídica y también el Estado de Derecho. En un comunicado, la empresa minera agregó que la acción del Congreso vulnera la credibilidad para invertir en República Dominicana. Falcondo argumenta que el Estado le otorgó los derechos para explotar la zona que ahora la ley convierte en área protegida. La compañía reitera que no existen estudios concluyentes que permitan tomar una decisión acertada de si Loma Miranda debe ser parque nacional o no.